Los peruanos son queridos corruptos, que van a ir, porque nosotros, todos los peruanos me abrazamos para mantener a esas disfruencias. O no es así. Dime mi cara, dime mi cara que son carasos, más alante. ¿Por qué se ríen? Es que aquí son los descarados, se ríen, desgraciados, mal hombre. pero te vas a ir al infierno vas a ver estamos en un sitio público vamos a usar lo que quieras y hay libertad de presión en este país ¿no te gusta? ¿no sabes? o tú también eres político seguro y no sabes nada igual que todos los políticos que tenemos en este país me mueres a la roja 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 y yo seguro estaría marchada a mi cara y te diría perdón al pueblo perdón al pueblo que estás haciendo que no te mueres a la libertad que no haces nada no te engaña mentiroso la ciudad que ha ido estoy en las tronchas viniendo todos dicen no vamos a hacer la pista y nunca hace nada vienen años tras año siguen así y le dan toda la plata del pueblo que se lo come y se pasea en buen avión mientras nosotros caminamos a mentir es un mentiroso ahora no puedo comer si no dice ni cantar a lo que baila con su gente y qué va a decir a mentir a dar rechaza porque Santiago de Chucos es un pueblo digno César Mayejo es mejor que tú y Marbella es ladrón él nunca fue ladrón como tú el pueblo no me manda a comer es un pueblo que es un pueblo digno por fin gracias